Conmoción en la ciudad de Malagueño, en horas de la tarde de ayer, en este mismo lugar, fue ultimado de un disparo Héctor Moyano, de 55 años. Su hijastro intentaba alquilar esta vivienda y él estaba haciendo algunos arreglos. El propietario llegó y discutieron, todavía no se sabe bien por qué, terminó tomando un arma y disparándole en el pecho. Según algunos de los testigos del hecho, nos cuentan que mientras agonizaba la víctima, fue agredida con la culata del revólver por parte del asesino, de 72 años, que cuenta con antecedentes policiales y que por ahora está prófugo. Este es el testimonio de un testigo del hecho que nos contaba lo que ocurrió. Yo estoy en mi casa, en la parte del baicón de mi casa, y siento una pelea en el interior de la casa del lado. Y golpes, gritos, como tipo corridas por todo el lado. Y cuando me asomo bien al baicón, uno de los chicos que estaban allá adentro, los saca a los empujones, como quien dice, a mi tío, y cae en el medio de la calle, y ahí cuando se levanten, empiezan a afectar los disparos. Y bueno, también tal vez uno de los que estaba en la casa quedó afuera, y los otros alcanzaron a cerrar la puerta y el hombre recibe el balas. El hombre prácticamente, en el momento, en el momento, estaba sin vida. Fue un disparo muy certero. Fue en el corazón. ¿El agresor se escapó? Yo, en el momento de shock y todo, así que era de ayudar al hombre, que decía mi mamá, también un poco se descompone. La situación y todo. Yo lo veo que camina unos metros, pero se hace dos o tres cuadras, lo sigo con la vista, pero ahí ya lo perdí porque la ambulancia y todo. ¿Sabés cuál fue el origen de la discusión? No, la verdad te digo que el origen de la discusión, sé que por un problema de alquiler, de contrato, de cosas, pero bien, no sé, digamos, no llegaron a un acuerdo. Supuestamente, lo que hemos venido con todo el chico que estaba por alquilar, pero no más, no más, certeramente no sé qué fue, pero fue una discusión de, por un alquiler. Y el hombre que murió, creo que nunca lo vio en su vida. El hombre que murió nunca lo vio.